muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de burbonera hoy voy a mostrar un método super pero super sencillo para separar lombrices de nuestro hormigocompostador en caso de que tengamos otro hormigocompostador y queramos iniciarlo o si tenemos un exceso de lombrices queremos venderlas o para alimentar aves o peces u otros reptiles vamos a mostrar rápidamente para no perturbar las tantas métodos con luz con con cribado con exponiéndolas a temperaturas altas y demás pero eso estresa a nuestras lombrices este método a mostrar es súper eficiente y no es daño en absoluto así que ahí vamos muy bien aquí tenemos traerme en compostadora por mi compostador y le voy a mostrar aquí abajo lo que vamos a hacer es dejar una aguacate una palta partida a la mitad como pueden observar aquí durante 24 horas 24 horas después o un poco más quizás lo que vamos a encontrar debajo va a ser un mundo de lombrices y aquí también aquí ya están escapando pero miren esto automáticamente las lombrices después de 24 horas colonizan el aguacate vamos a destapar nuevamente para no molestar tanto como pueden observar gran cantidad de lombrices principalmente en estado adulto colonizan el aguacate o palta y de esta manera podemos simplemente extraerlas y utilizarlas para los fines que querramos bueno amigos si les gustó el vídeo si les gusta el canal compartan denle un like pasen por la página de facebook la página web y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima